Vamos a iniciar el cebollito segmento musical hoy Vamos a iniciarlo Vamos a dedicarse a lo que dice el próximo año 20-25 Adrián Mayo, sonido de Yambaó Segundo aniversario de los rumberitos Aquí iniciamos con Sabor, papá ¡Sabor! ¡Venga, sobe, 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 mamá! ¡Vamos! Llegó la banda de los barrios unidos Son donde se abramán Por la banda de la zona de México ¡Ahora! Por los tragedias J.R. de San Ponte y Transmago Hoy contigo la Lope ¡Oye! ¡Saboroso! ¡Vamos! ¡Por la clave del cielo que sólo queremos vernos! ¡Vamos! 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 El poder bistecos Con la cabitiva, sí señor ¡Ay! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ahora! Y cabralito el famoso pa Quedó la cabitiva La guía que baila bonita y su papacito ¡Ajá! ¡Uno la guardia! ¡Sobroso! ¡Ahora! En Percacito saco la especial Mi canal de Puluto Algo La vana deienen a 4 a 25 Xa' Palapa, México Connociendo a las estrellas de la cancilla ¡Ahora! ¡Ahora! ¡La par cuatro! ¡Veáferme Jamí ¡Y! ¡Ninguno recolle! ¡Llego bailan bueno y sigo así señor! ¡Ahora! ¡Ahora! Es el caballo en la chata, chata, chata Y con la venazca, Ramírez y Chami Lo bueno de Chitano Alicia, Yair y Yona, Paloma Yua La neta y la bolletita gris Como las estrellas de la salsa, sí señor Ay Por la neta, Yona Y Raquel La banda de la patinclan, sí señor Ah ¡Ulo la perra! Organización caballeros de Santa Marta Catintla Le mandamos un saludo, papá ¡Vamos! Ya llegó un viejadito en Simónachio ¡Ah! ¡Esta no es mi Simónachio! Señoras y señores, ya hay dinero, ya de estar aquí Llega la banda de los tóxicos ¡Ay! ¡Sobranse! ¡Me quita ser especial en mi canal de Tienso! ¡Encarsillo a prestarlo! ¡Era de Neva, Nele, la conectada! ¡Ese panzón de mascarita se reza la banda de la 425! ¡Sí señor! ¡Con la banda de los chiquillos! ¡Sos emocionados, chiquillos! ¡Ay! ¡Una cumbia cansada! ¡Oye! ¡Fáltalo! ¡Uno los amores! ¡Baila, baila, baila! ¡Estas son las copias que me gustan! ¡Ahora! ¡Con procesador! ¡Y muy famoso ya que te encuentro acá! ¡La famosa Gaby, Gaby! ¡La banda de las estrellas de la cancilla! ¡Oye! ¡Contigo a la noche! ¡Bien! ¡Sigue a la cumbia, sigue a la cumbia! ¡Júganos a la cumbia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echale mi pantera! ¡Quedo mi viejadito guía! ¡Los gatos de la sesión! ¡Ayer nos vemos con ellos! ¡Ayer el 9 de diciembre! ¡Organización de los primos sábiles! ¡Sóbal la comitiva! ¡Sí señor! ¡Cresente hoy! ¡Ahora! ¡Échale a mí! ¡Sí señor! ¡Papá! ¡Bien! 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 ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quiero hacer más el sabor, papá! ¡Sobrón! 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 ¡Vamos! Y Andan López, orgullosamente de color y colchona Llegó a los canales hacia las cabezas, como la banda de esos tierros, los monjefés Ahorita del noviembre, sí, señores cacadosos, la gozadera ¡Ahora! Y ahora se acompaña la banda del sonido Sreseli Con la comitiva, sí, señores, para el microce del barrio ¡Uno San Fernando! ¡Aaah! ¡Se va! ¡Se va! ¡Termínalo con sabor, gente! ¡Una cumbia! ¡Siqueros, señores, estamos iniciando de abajo hacia arriba hoy! A los rumberos Con mucho sabor Se llama un pobre seductor, recordamos hoy La música que sí, señor ¡Yo no voy a hacer! ¡Ahora! Con el su pobre seductor Hoy nos acompaña la banda Sperdix, sí, señor ¡Oye! ¡Venga a las once, venga a las once! ¡Ahora! 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 Un fantasma en Halloween ¡Ahora! 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 ¡Ya no! ¡Ahora! 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 ¡Oh, 개 dolor más grande! ¡Ah, ya, ya yo dije! ¡El inevitableman ple coveredo! ¡Ahora! ¡Qué dolor más grande el criminal! ¡Y todo el grupo de cosm Interma y Bey Hos! Quería ser libre, que pasara la victoria a vida con los honores de un playboy Todos los compañeros de naranja, organizaciones clásicos, pero que todo es chico Ay que dolor, maldito y abrumado, todos los tragos del alcohol Se ve siempre en la cantina, a este pobre pecho Oye cantinero, sírvame la otra por favor, que no aguanto más este dolor Y por eso lloro, cantinero, si me ven llorando le diré Que por darme la tes, me quedaron solo Ay hombre, porque es el dolor más grande y criminal Y cargase hombre, con un buen especial a la señora Leigh Ay hombre, porque es el dolor más grande y criminal Como siempre en las mejores condiciones Vamos Hoy no Salón No, porque luego me voy a ir pedo Todos los papás a mi ropa La abuelita de Sanatruz La cabena de Greger Que dolor más grande Ay, 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 hombre Que dolor más grande y criminal Y cargase hombre Quería ser libre para sentirse seducido Pasar a la historia, mira, con los honores de un rey boy Que dolor más grande No había esa escuela, papá Ay, que dolor Aturtido y abrumado O los bupados del acol Se ve siempre en la cantina A este pobre perdedor Dejadar el famos uno La gota de Toluca y su esposa Ay, pinche huevo como telúzco de Charco Llenaron los chicos malos, pero vaya que es malo Llenaron los chicos malos, pero vaya que es malo Tráigame la otra botella, cantidero por favor Aturdido y abrumado, con los tragos del alcohol Se ve siempre en la cantina a ese pobre perderón Quiero que brillemos por ella, que el vino mate el dolor Tráigame la otra botella, cantidero por favor Aturdido y abrumado, con los tragos del alcohol Se ve siempre en la cantina a ese pobre perdedor Que dolor más grande y criminal Que dolor más grande y criminal Se dice que por las noches no más el IVA Se va Se ve siempre en la cantina a ese pobre perdedor Se ve siempre en la cantina a ese pobre perdedor Y vamos a recordar de esas bonitas melodías De los papachecos Para bailar la gonzález, disfrutarla Ven chiquitle, que la vas a pagar con el Vamos a disfrutarla con sabor Y recordamos una cumbia panorámica ¡Vámonos a bailar! ¡Sába! 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 ¡Bien! ¡¿Qué cosa? ¡Sába! ¡Ahí! ¡Sába!. ¡M seldom! ¡Sába ama! ¡Sába впrio! Toda la correa Me gozo Y hay uno de iguales de regrasas De Cooper Güemes, Santa Cruz, Canabella ¡Ay! ¡Sátala, correa! Suena, 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 suena La cosa, tira ¡Papace! ¡Papace! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y hoy no os него cube! ¡Porque ven Birth al aroe! ¡El al completelyילado! ¡Y ahora se出來 el famoso Satoixes, Andresente Guerrero! ¡Ouuh! ¡Oye y lo suena, corte y malante! ¡Echaleh, mijo! ¡Por el poloso y ellos Primo Sábila! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! 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 ¡No! ¡Ajá! 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 Que nos acompañe el centro del sabor Por la corrección de las gafas Y vistas en la sintonía de la gozadera Ahora Que se haga la ruta, papá ¡Ay! ¡Sabor! ¡Una ruta! Los peregrinos canto yo Los peregrinos Un peregrinos Un peregrino La familia peregrinos Están en mi guía El píritas leyes de reforzo ¡Todo la banda! Venga, no le huele preciosa y la gatita Unos otros grupos en el huelco Llegó viejadito el patrón, patrón Y su esposa Una carne sencilla ¡Vamos, vamos! El cabrón y el simbólico Llegó la boda de patrón ¡Una, cuatro, veinticinco! ¡A él, él, él! ¡Rámpelo! ¡Se sufrieron los arroyos! ¡Seguemos los peragrinos! ¡Uno, patate! ¡Salud! ¡Salud! ¡Así es! ¡H�문! ¡Seguemos los peragrinos! Santiago Cagualtepec Como la banda de esa palabra Si señor Así es Así es Así es Como la de mi sonido Este sencillo Me da miedo Como me nace Pero no tengo nada Así es Así es Señoras y señores Estigo musical de la colonia impulsora Un gran amigo al amor Orgullosamente familia López Bacá Y todos los hermanos Ramírez Le mandamos un saludo hoy Por el churro El perro de champinito El culito Tengo el culito wey Los favoros salones de aquí La 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 gozadera Es la gargosa wey Vamos Ese patrí Ese patrí Ese patrí Un rey yo le anemizó Para los peredinos Lanzuó Un rey yo le anemizó A los peregrinos, a los peregrinos, a los peregrinos, una gloria del sol. A los peregrinos, a los peregrinos, a los peregrinos, una gloria del sol. A los peregrinos, a los peregrinos, una gloria del sol. A los peregrinos, a los peregrinos, una gloria del sol. A los peregrinos, a los peregrinos, una gloria del sol. A los peregrinos, a los peregrinos, una gloria del sol. A los peregrinos, a los peregrinos, una gloria del sol. A los peregrinos, una gloria del sol. A los peregrinos, a los peregrinos. A los peregrinos, una gloria del sol. A los peregrinos, una gloria del sol.